Papi gracias por el apoyo al cajeta sin culpa de Pachiserido, vamos a comprar el chile Este 4 de dicioja, los negritos de Loyalty coming soon, el cajeta si Pachiserido que ando capone Ya se sabe mandándole un saludo a DJ Rivas Santiago Chile Papi, DJ Rivas Suelta la DJ Rivas